Hicimos un acuerdo a través del Ministerio de Producción con el gobierno de la provincia de Santa Fe, donde compramos muchísima cantidad de lácteos, quesos, cabritos y demás, a costos muchísimos más bajos que lo que habitualmente uno consigue, casi un 30-40% menos. Así que eso lo vamos a trasladar a nuestros afiliados, nosotros tenemos una proveeduría muy grande, tenemos 25.000 afiliados, o sea que tenemos un caudal de gente muy significativo, además tenemos el comedor donde transitan casi 1.300 personas, tenemos el comedor del club, o sea que ese precio, ese importe de menos que se está pagando se traslada directamente al empleado de comercio, o sea que estamos muy contentos con este logro. ¿Aproximadamente qué cantidad y qué tipo de productos estamos hablando? Tenemos diversas cantidades, tenemos quesos, como te decía, cabritos, lácteos, aceite, y vamos a seguir incorporando. Y te digo, en 20 días hemos comprado casi 10.000 kilos de queso, o sea que es un movimiento bastante, teniendo el comedor, utilizando esos productos, más los que se compran en la proveeduría, a su vez nosotros tenemos un club que alquilamos para eventos, o sea que la gente viene y hace cumpleaños de 15, casamientos y demás, o sea que hay un movimiento muy, muy importante. Si en 20 días fue eso, calculamos que va a ser, remarcamos por sobre todas las cosas, esto se traslada a los trabajadores, pero que desde el gobierno de la provincia de Santa Fe, a través del Ministerio de la Producción, se dé impulso para que las pequeñas, las cooperativas, los pequeños productores puedan llevar sus productos a las góndolas a través de los sindicatos, este es el primer caso en el país, es muy significativo porque no pueden acceder a los grandes mercados, entonces bueno, esto es muy importante. Gracias. Gracias.